¿Necesitas una base de maquillaje? ¿Pensando ya en tu look beauty para estas fiestas? Si tu respuesta es sí, debes saber que al igual que una casa no se comienza a construir por el tejado, con el maquillaje pas lo mismo. Si quieres estar perfecta las 24 horas, lo primero que debes aplicar es una buena base de maquillaje. Y de eso los maquilladores profesionales saben mucho. En el mercado hay mis marcas y las más baratas, sí, dan el pego por unas horas pero luego todo el maquillaje se viene abajo y el resultado es un horror. Si lo que quieres que dure todo el tiempo que estés fuera de casa, o estén los invitados en la tuya, lo mejor es apostar por firmas de calidad, y que el efecto buena cara te acompañe todo el día. ¿Quiere decir eso que me tengo que gastar un pastón en una base de maquillaje? Ni mucho menos. Solo hay que estar atenta a las ofertas, y ríete tú de las del Black Friday en comparación con esta. En Primor, hemos encontrado la base de maquillaje Synchro Skin Unicing Glow Foundation de Siseido con un 54% de descuento. Lo que se traduce en 26 euros con un céntimo, cuando su precio habitual ronda los 55 euros. Se trata de un maquillaje inteligente e hidratante que actúa sobre la piel durante todo el día para lograr un resplandor radiante sin brillo. Su tecnología Advanced Synchro Siseido uniza con el tono, y el nivel de humedad en tu piel durante todo el día para lograr un cutis perfecto. La piel luce fresca y hermosa al reducir las líneas finas visibles y el aspecto de los poros. Lo mejor, además de su duración, es que ofrece un acabado luminoso con una cobertura total para brillar, sin brillos, todo el día. Está formulada con aceite de arca, aceite de semillas de arándanos y extracto de semillas de yuzu que crean una acción hidratante, y ayudan a que la piel retenga su humedad. Además, el extracto de salpón ofrece beneficios antioxidantes a la piel. Tiene un SPF verte por lo que es ideal para usarlo en cualquier época de la piel. Quienes han usado esta base de maquillaje destacan que se funde con tu piel y tu tono, tapa imperfecciones y deja un globo precioso. Base de maquillaje Si cedo www.primor.eu 26 euros con un centro Comprar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!